Lo primero que tienes que entender es que necesitas ejercicios de sincronización. Una de las cosas más difíciles con la guitarra es sincronizar mano izquierda con mano derecha. Entonces, hay ejercicios tanto en la comunidad como en la metodología y trepas guitar de posicionamiento de tres notas por cuerda. Como a ti te gusta el trash y todo eso, creo que te va a venir muy bien. Entonces, ejercicios como este. Te van a venir muy bien. Todo lo que es digitación a nivel de mecanismos. Todo lo que es digitación en las dos primeras cuerdas. Todo esto tienes que trabajarlo bastante porque a fin de cuentas es lo que nos va a proporcionar la técnica necesaria para poder tocar luego más cosas. Entonces, esto sería el paso principal que haría yo. Es un coñazo, pero si te lo aprendes matas dos pájaros de un tiro. Una es la sincronización y otra es el aprendizaje del mástil. Por ejemplo, en el curso de modos, que ya lo tienes, explico esto en profundidad, lo de tres notas por cuerda y tal. Creo que te va a venir muy bien trabajar esos ejercicios. Y cuando te digo trabajar los ejercicios, es coger, ponerte un metrónomo, cinco o diez minutos y darle. Y darle durante meses. Y esto es al final lo más aburrido, pero es lo que más técnica te proporciona. Así que contra más combines los ejercicios, más tiempo ahorras. Luego, como estás trabajando también todo lo que es el tema del trash y todo eso, todo lo que son los mecanismos que tenemos de escalas pentatónicas, todo eso necesitas trabajarlos. Yo cogería por lo menos un par de ejercicios de pentatónicas y dos o tres de escalas diatónicas y le dedicaría quince minuticos cuando te pongas a tocar la guitarra. Si tú haces eso durante un mes, vas a coger una técnica mucho más depurada que la que tienes y eso te va a permitir mejorar un huevo. ¿Vale? Aitor, epas, guitarra. Suscríbete, primo, chico. Que gratis, no me seas bandolero, anda.